Hacia las 7 y 20 de la mañana de este martes 18 de junio, se registró un nuevo hecho violento en Barranca Bermeja, esta vez en el barrio Villarellis, segunda etapa, como una siete de la ciudad. Los sicarios, aprovechando los primeros rayos del sol del día, salieron hacia el barrio Villarellis para atentar contra la vida de un hombre identificado como Yair Rojas Rivera, de 27 años de edad, conocido como Caballo. Según información preliminar, el hombre se encontraba dentro de su vivienda cuando sujetos ingresaron para herirlo. Habitantes de la zona dicen que escucharon cerca de cinco disparos. Los que se dieron cuenta de lo sucedido hicieron el llamado a unidades de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja, quienes de inmediato llegaron para prestarle los primeros auxilios y trasladarlo hacia la unidad clínica La Magdalena, donde se conoció que llegó sin signos vitales. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizaron los actos urgentes en la clínica, mientras que uniformados de la Policía Nacional realizaban el acordonamiento de la zona donde se registró el atentado y realizaban las investigaciones para esclarecer este hecho. Esta sería la víctima número 73 en lo corrido de este año y la segunda registrada en menos de una semana en el barrio Villarellis, Comuna 7 de la ciudad.